En este problema se pide que determinemos el valor de b, y c para nuestra función cuadrática que tiene un vertex con una coordinación x de 3 y una coordinación de menos 17, mirando nuestra función otra vez, aviso que a, el coeficiente líder, igual menos 2, y luego estamos determinando el valor de b y el valor de c. Si miramos el gráfico de una función cuadrática solo por un momento, deberíamos saber la ecuación para el eje de simetría x igual b dividido por 2a, cuando nuestra función es escrita aquí en forma general, bien, el vertex, o este punto aquí, es el único punto que está en la parábola, o el gráfico de nuestra función, y el eje de la simetría. Por lo tanto la coordinación x del vertex igual b dividido por 2a, la misma fórmula utilizada para determinar la ecuación del eje de simetría. Y entonces la coordinación y del vertex, porque está en la función, tendría que ser fb dividido por 2a. Podemos usar esta información para resolver este problema dado. Entonces, si comenzamos con la ecuación del eje de la simétrica, también nos da la coordenada x del vértice. Por lo tanto, la coordinada x de nuestro vertex es 3, esta por db es igual a 3, y esto db igual b dividido 2xa, y sabemos que a es menos 2. Así que tenemos 3 igual b dividido por menos 4. Bien, un negativo dividido por un negativo es positivo, por lo que hemos dividido por 4, y ahora multiplicando ambos lados por 4 podemos ver que b igual 12. Vamos adelante y registre esto. Sabemos b igual 12. Ahora, volviendo a nuestro aviso de vertex cuando x igual 3, y igual menos 17, lo que significa si evaluamos nuestra función, o determinamos f de 3, db igual menos 17. So f de 3 igual menos 2 por 3 cuadrados. Sabemos que b es 12, tanto tenemos más 12 por 3 más c, y sabemos que esto debe ser igual a menos 17. Y ahora solucionaremos esto para c so 3 cuadrado es 9x menos 2 igual menos 18 más 12 por 3 es igual a 36 más c igual menos 17. Combinando términos como esto sería 18 más c igual menos 17, y finalmente restando 18 hexaneutones ambos lados, tenemos c igual menos 35, así que c igual menos 35 ahora sabemos nuestra función cuadrática. Es f de x igual 2x cuadrado más 12x, 35. Plus 12x, menos 35. Bueno. Espero que encontraron esta explicación útil.